Sí, sí, sí. Oye, Pablo Lyle, continuamos también con esta historia tremenda. La viuda de la víctima de Pablo Lyle cree que el actor miente en sus disculpas. ¿Se acuerdan que la semana pasada el equipo legal de Pablo dio a conocer que cabe la posibilidad de que el actor sea deportado a México para cumplir su condena por homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández, quien murió en abril del 2019, tras varios días de estar hospitalizado, y esto por un golpe que Pablo Lyle dio. La noticia ha sido bien recibida por parte de su familia, pero no por los familiares de Hernández, quienes exigen que el protagonista de telenovelas pague su sentencia en Estados Unidos, donde cometió el delito. La jueza Marisa Tinkler dictó sentencia de cinco años de prisión y ocho en libertad condicional. Y ahora, pues la viuda dice, no es algo justo que haya hecho un crimen en Estados Unidos y lo quieran deportar a su país para que no cumpla. Eso no es justo. Hay una madre que está llorando todas las noches, que tiene 92 años, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que nada más lo vio dos años y a mí me dejó sola. Es que esa parte no la tenemos clara porque no son los famosos, ¿no? Pero qué importante también que Mercedes Arce salga y diga esta parte. ¿Por qué razón? Pregunto. ¿Por qué figura pública? ¿Por qué es artista? Si eso lo hace otra persona, tiene que cumplir. Eso fue lo que dijo a través de una entrevista. También dijo que no cree justa la condena que se le dictó. Es lo que hemos estado comentando, que la familia se veía que no estaban a gusto con la sentencia. Dice, yo pensaba que eran más años, el máximo de lo que le daban por esa causa. Sigo creyendo en la justicia. Yo sé que hay un Dios divino también. También declaró al tiempo de asegurar que no cree que sean sinceras las disculpas de Pablo Lyle. Dice, para hacerte sincera, no lo sentí de corazón. La hermana y Lucas Delfino me dijeron que lo sentían muchísimo, que les daba mucha pena. Sentí más eso. A veces me pregunto yo, ¿pensaría él que estaba actuando para una serie? Porque es que no entiendo por qué con ese coraje se bajó del carro. No lo entiendo. O sea, le cree más a los familiares de Pablo Lyle que al propio Pablo Lyle, disculpas. Ajá. Pues sí, porque los familiares no son actores y Pablo pudo haber estado fingiendo. Pero fíjate lo que ella pregunta, ¿por qué se bajó con tanta rabia? Son preguntas que nunca se van a poder resolver por lo que entendemos, ¿no? Pablo no habló durante todo el juicio. Yo sentí que durante todo el juicio no se veía con tanto arrepentimiento. Se veía como hasta con coraje. Con coraje. Pero el día que ya le iban a dictar una sentencia, ese día se quebró. Ajá. Ese día rompió en llanto. Ese día ofreció una disculpa. Ese día pidió perdón. Pero llevaban cuánto tiempo, cuántas audiencias viéndolo a él con una gran soberbia, ¿no? Exacto. Como, pues quién sabe. Faltó la encuesta, me vale, dice Jesús Delgadillo. No, no nos vale. Siempre quieren el me vale. No nos vale, tocadito. No, no, siempre vamos a poner el me vale. Oye, pero a ver, este, pues está interesante, insisto, porque es la familia que ha tenido menos voz, ¿no? Al final del día, la esposa de Pablo sí ha hablado, ha sido entrevistada por la quien, etcétera. Él no, pero como que hemos visto un poco más esa parte. Pero la parte de la familia de este hombre que, como dice, hay una madre de noventa y dos años que se va a ir de este mundo llorándole, ¿no? Y particularmente este día, ¿no? Exactamente. Eso, oye, imagínate la señora. Sí. ¿Cómo? O sea, ya sin su, sin su hijo. Se supone que es al revés, ¿no? Que los, que los hijos debemos ver morir a los padres por, por, por edad y por naturaleza, pero no al contrario. Entonces, cuando, como en el caso de Maribel, ¿no? Que no se lo explican y pues. Ajá. Pero aparte, ¿no te parece que para la mente, para el cerebro de una persona como, o sea, para una madre, debe ser hasta absurdo la forma en que su hijo se fue, ¿no? Es como de. Vas manejando tranquilamente. Se bajó del auto. O sea, vas manejando tranquilamente por la calle, que vas para tu casa y no llegaste porque alguien te dio un trancazo. Ay, Dios, no. O sea, resulta absurda, dolorosa e increíble para poder asimilarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así va la historia de Pablo Lail y, por supuesto, la familia de Juan Ricardo Hernández. ¿Y qué están haciendo de comer? Díganos. Mira, princesita Susy dice, estoy haciendo un espagueti súper sabroso, ¡sabroso! Mejor que las enfrijoladas insípidas de Anaí. Está bien, tú muy bien. Tú muy bien, esperemos que sí estén más buenos. ¿Qué más van a, qué le regalaron a sus mamás? ¿O qué van a hacer? ¿O qué van a cocinar? Ya le hablaron. ¿Eh? Ya le hablaron. Ya le hablaron por teléfono. Ay, porque, oigan, no, hay que hablarle, ¿no? Sí, sí, yo ya le hablé. ¿Qué tal? Pablo es actor y esas lágrimas podrían haber sido de cocodrilo, dice Daniel. Vámonos. Hola, Alejandro y compañerito. Ah, yo soy el compañerito. Tú eres el compañerito. Pienso que el señor Pablo está pagando su libertad, Tere, dice Tere. El cubano fue igual de culpable que Pablo, dice Fabiola. Pues, pues sí, pero fue el que más perdió. Pero no le pegó. No le pegó. Él no le pegó. Perdiendo. Alambre con tortillas de harina, dice Niki. Cochinita de pollo. Yo, yo voy a arreglar, voy a, ok, algún flan, visteces, voy a ir a la casa de Toño, produce, restriégamelo en la cara, Carlos. Te está humillando. Te está humillando. ¿Quién es? Carlos. Carlos, no lo humilles así. Le regalé chocolates, flores y una carta donde le digo es la mejor mamá del mundo, dice Alexis. Pues aquí vamos a comer, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué cosa? Así, algo que nunca hemos comido. Pollito, claro que sí. Yo le estoy haciendo de comer a mi mamá mole arroz con pollo, dice Lupita Oblea. Qué rico, bueno. Cosquillas a la barbecue con papas a la francesa, dice María Elena. Ay, yummy, 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 yummy. Pollito en pipián. Los dos se bajaron, dice Dorian. Bueno. Sí, pero nada más uno golpeó. Nada más uno golpeó. Nada más uno falleció. Y uno tiró el golpe. Ajá. Para mí el señor estaba molesto, también la condena se me hizo justa, dice mamá. Chismosa, pupusas, dice Carla. Pupusas del Salvador. Del Salvador. Qué ricura. Oye, vamos con Edwin Gass, que ya las redes sociales, ya ves que en las redes no se perdona. Y entonces ya compararon a Edwin Gass del grupo firme con Inel Conde por exceso de Botox. ¿A poco? Ajá. Y pues miren, aquí lo estamos viendo en la pantalla. Ya se ha hecho varias cosas, ¿no? O sea, hizo una cirugía bariátrica también. Este, ya se cambió un poco. Pero, pero es joven, ¿no? Pues sí, que tendrá 32, 31. Ajá. Sí, porque regularmente. Bueno, pero es que ahora ya los dermatólogos andan recomendando que el Botox se los pongan muy jóvenes. Mi mejor amigo se pone Botox. Hay un término para cuando te quieres poner poquito. Baby Botox. Ándale, el Baby Botox. Así, muy, muy poquito. Sí, uno de mis amigos se pone Baby Botox. ¿Y cómo se ve? Como Ninelo. Pues es que yo no le noto. Tiene 34 años. ¿Y dónde se lo pone en el codo? Yo no le había notado. O sea, yo no le noté el cambio porque no le noté. Porque no había un problema, ¿no? Pues no. Ahora, el asunto que siempre. Yo no le noto problemas. El asunto que siempre es importante es que yo creo que hay que ir con profesionales. Ah, sí, muy importante. Ese es el problema, ¿no? Cada quien se puede hacer lo que quiera porque para eso su cuerpo, su cara, su todo. Pero siempre tratar de ir con un profesional porque si no corres muchos riesgos. O sea, ya hemos visto en la farándula una infinidad de casos, ¿no? Ajá. Desde una, Lorena Herrera, que tiene un problema de polímeros en los labios. Alejandra Guzmán. Lin May. Este, Rosy Mendoza. ¿Quién más? Manelik. Manelik, que también tiene un problema muy fuerte de polímeros. Bueno, estamos viendo, este, hemos visto a este Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría. También se hizo. Se puso Botox y como que tuvo una reacción y durante meses tuvo un problema serio en su rostro. O sea, sí, son estos casos. Y la misma Ninel Conde, que aunque no, parece que no le pasa nada, pero al mismo tiempo ya no es la misma. ¿No? No, ya no es la misma. Y es como alguien que, pero ¿quién es? Yuntai, ¿quién? Ontaninel, Ontaninel, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión que ella ha tomado. Ahora, este, este hombre tan joven y, 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 ¿te acuerdas Ricky Martin también? ¿Te acuerdas? Un día salió, pero. Él dice que es una, que hubo una reacción alérgica. Pues yo le creo porque ya como a la semana ya estaba como si nada. Que se acaba de presentar en, en, en Puebla. Ajá. Se presentó y, guau, oye, qué show. Oye, que las pérdidas tienen también polímeros. ¿También? ¿También? Oh, qué fuerte. Es que están yendo con mucha gente que luego les dice, les lava el cerebro, ¿no? Ni dermatólogos son. Tienen que, tienes que ir con un dermatólogo, ¿no? Con un, con una persona de cosmetología, ¿no? Tienes que ir con un, con un doctor. Con un cirujano plástico o con un dermatólogo. Que son doctores, al fin. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Saludos, producer, paisano, Víctor Preciado. Acá estamos haciendo birria y menudo. Saludos. Ay, birria. Qué rico. La gente que nos ve en Juárez, yo les recomiendo los fines de semana la, la birria de las blanquitas. Es, es una birria de una, de una gran amiga que de verdad está increíble. La receta está. Ah, sí, ya la he probado. Tú la has probado. Deliciosa. Las blanquitas. Búsquenlo cuando tengan ganas de birria, acá que vivan en El Paso o en Juárez, ¿no? ¿Dónde están ubicados? Están a, ay, 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 es que no me acuerdo. Es la Vicente Guerrero. Por la Vicente Guerrero. Por la Vicente Guerrero. Las blanquitas. Hijo, no saben qué delicia. Hacen unas quesavirrias y luego ya también unas flautas también bañadas. Ajá. Y el consomé. Oh, el consomé es lo mejor del mundo. Ay, no, 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 no. Y atendido por Mariana. Te recibe cantando la muchacha. Exactamente. Atendido por, por las blanquitas. Así se llaman. Es una familia. Ajá, exactamente. No antojen, dice Fabiola. Claro que sí, antojamos. Es la hora de la comida. Riqui. A mí se me antoja hacer en algún momento que, que no sé, que lleguemos a cambiar la, la escenografía y todo. Me encantaría tener ahí como platos para antojarlos más. Comidita. Comidita, qué rico. Bueno, pues la antojado voy a hacer yo porque no puedo comer. ¿Te acuerdas de la botana? Nada. Sí, te pongo ahí tu apio y tu, tu zanahoria. Este, la botana, ¿te acuerdas? Sí. Que tenían así su, sus botanitas en la mesa. Ajá. ¿Y comían o eran de adorno? Sí, sí comían. Sí era de Belda. Yo ya probé las blanquitas hace un mes, dice Ícaro. Ah, ¿verdad? ¿Y qué tal? Ah, mira. Saludos, mis chulos. Creí que no iba a haber programa. Dice Silvia. ¿Y por qué andas creyendo eso? Aquí estamos todos los días. Exactamente.